¡Aquí! ¡Quedan cinco segundos para defender! ¡Badon Royale! ¡Badon Royale! ¡Ve a la zona segura! ¡Vamos para acá! ¡Puedes atacar a todos los objetivos! ¡Soldado enemigo acercándote! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estás perdiendo terreno! ¡Gracias en el Gulag! ¡Pelea para ganarte la oportunidad de redesplegar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sorados! ¡Ofrezco una vida a cambio de otra! ¡Maten a quienes tengan enfrente y regresarán a los... ¡Maten con su libertad! ¡Qué patrón! ¡Gracias! ¡Los mandaré a alguien que lo haga! ¡Gracias! 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 ¡NGok! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! UAV enemigo activo ¡Suscríbete! UAV enemigo ¡Suscríbete! 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 UAB hostil en el área Caza acercándose, reubicando zona segura 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 Objetivos de la recompensa identificados. Tienes permiso para atacar. ¡Vamos, Tero! Fuerte y claro. Ataque de mortero en camino. Nuevo impacto. Disparos fallidos. No. 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 UAB enemigo activo. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va una entrega de armamento hacia ti! ¡Suscríbete al canal! ¡No tires al canal! ¡Mir Ice! ¡Suscríbete al canal! ¡Va una entrega de un útil no! ¡I� 90% para afecta a un nivel sincronización! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ve hasta acercándote! ¡Ve hasta acá! 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 ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! Esto ha sido duro